Hoy, por ejemplo, ver al ministro Duhovne, decir que vamos a seguir con la meta del 15% este año, el 10 el que viene y el 5 el otro. Paren, muchachos. En serio. Paren. No lo digan más, porque la verdad la gente ya no les cree eso. ¿Para qué seguir repitiendo algo que no lo van a poder cumplir? Hasta los mismos informes que tiene el Banco Central muestran que hoy la inflación a fin de año va a estar cerca del 22. ¿Para qué siguen engañando? ¿Quién les cree ya que es del 15%? Yo no participo del equipo o del club de helicóptero, pero tampoco participo del club de los boludos.